Bueno, encontré a este youtuber hispano del canal No Mames Y bueno, se da el Rick de este de la Casa de Cambio Así que vamos a reaccionarlo Bueno, el vídeo es de Luminatus, pero no voy a reaccionar Pues ya lo vi un montón de veces Que ahora sí me causó a veces A ver cómo lo diferente es Popper poner su estilo Y cómo lo hacen Así que vamos a verlo de vez Soy Rick A. Don Dita Se ve un petardo Y esta es mi casa Y esta es mi caca de saras Y esta es mi peña de empeño Y esta es mi casa de mermes Trabajo aquí con mi ¡Puta madre! Me lo siento Trabajo aquí con mi viejo Y mi viejo ¡Qué gracioso! Y mi hijo ¡Mendicas! Tengo caspa, voy a la farmacia y pido caspa No, no es tu madre ¡Paraíba! ¡Cállate mierda! ¡Cállate! ¡Cállate! Todo aquí tiene una historia Y un precioso pene ¡Es un trolazo, la puta madre! Algo que he aprendido luego de 21 años Es que nunca se sabe que entrará por esa puerta ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? Soy el pelón de Paraceron He venido a la tienda a ver a Rick Porque quiero obtener dinero por dinero ¡Ja, ja, 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 ja! El dinero iría directamente a mi fundación porno Para ganos heridos Para hacer una caridad Pondré a alguien a dormir con mi pene ¡Ay, mi Dios, qué pedazo! Son asombrosas tus fotos sin robar ¿Pero por qué demonios los tienes? Es decir, no pareces un sujeto que coleccionarte de pornos ¡Ja, ja, ja, ja! Los encontré en mi garaje y... ¡Ja, ja, ja, ja! De si alguna novia o exesposa los dejaron ¡Ja, ja, 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 ja! Pero valen dinero ¡Ja, ja, 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 ja! Pero valen dinero Y será para una buena causa Porque ayudará a mi fundación De modo que Si puedes ayudarme a venderlos ¡Sos! Me encantaría Es decir, están certificados y todo Son originales Creo que se venden por unos 4 dólares ¿Tanto así? Sí ¿Tanto así? Sí ¿Tanto así? Sí ¿Tanto así? Sí ¿Tanto así? ¡Cállate mierda! Así que te daré ¡Porinorto! Te haré un cheque Para tu trasero Ahora mismo Y veremos qué sucede ¡Fabuloso! Trato hecho Trato Aún no es un trato ¿En serio? Sí Esto es para caridad, ¿no? Sí ¿Quieres agregar otras Quinietas? Man-mandas ¡Claro! Muy bien Solo deja tu pene Aquí por una semana Y déjame usarlo Te daremos otros Quinien Me-ien Me- ¿Quieres usar mi pene Por una semana? Quiero saber Que se siente Ser un Campeón ¡Fa! 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 Todo lo que no viene De parte de Dios Se muere O destruye Y dice la palabra De Dios En Gálatas 5.19 Que ni los afemeninados Ni los homosexuales Heredarán El reino De los cielos Es imposible combatir este genjutsu ilusorio ¡Fa! 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 No pasa No pasa ¡Sos de un macaco! ¡O me delicia! ¡Fa! 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 ¿Puedo violarte? Ah... Tengo esta moneda Permíteme, colócate en 4 Es una moneda de 1800 Que te coloques en 4 ¡Perra! ¡Sí señor! ¡Pan! 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 Me gustó ¿Cuánto quieres por tus servicios? ¡8 mil dólares! ¡Es gratis! ¡está bien Gracias! Gracias 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 duo Y Yo también No Que cualquier cosa Por bien este debate vamos a reúsonar otro más De... El último Bueno de JulioProfe Y a ver Ay, quiero dar la última vez y me río bastante Y ahora ve a este Hola, ¿qué tal? A por tos de mierda El 24 de diciembre Quiero desearles cocaina en Colombia Si te crees muy gracioso Quiero desearles Una miserable navidad Llena de pajas y sema en sus hogares Y sin amigos Ya pronto este 2019 Va a terminar y es momento de agradecer Primero a Satanás por permitirme Avanzar un año más en el proceso De producción de pox hispanos A mis familiares, amigos y a todos Ustedes, váyanse a la verga Por creer en mi aporte académico Se dice gracias maldita cerda Malagrame la vida Y a mis aliados, en especial A tu puto padre, travesa Y su fundador, Don Ramón Por su confianza e incondicionar Pollo Fue un año de trabajo Intenso, pero me siento Satisfecho y muy contento De haberte partido La madre y de haber Compartido con ustedes 10 nuevos videos También fue un año De importantes Como el doctorado En este Mi primer canal No más Mes Si tuviera uno A ustedes Estimados suscriptores Putos Gracias por No hacer posible Estos reconocimientos De YouTube De igual forma Tuve oportunidad De compartir Mi experiencia En diversos escenarios De YouTube Donde recientemente Fui invitado Al torneo De Katamiri Al cola Navideño Un encuentro fenomenal Donde los Hoopers Más destacados A otras personas A su visitarse Termino deseándoles Mi herta Para el 2194 Que sea un año lleno De zaz Papa Y mucho Mucho Cés Para todos Ustedes Por mi parte Más tarde a mi familia A partir de hoy Y Les envío Un gran Pustazo Y nos vemos El próximo año Con nuevo material Felicidades Naciste Omo Bueno Está buena Ha sido Una gracia Que la anterior Me causó Y bueno Gente Este ha sido La review De hoy Si te gustó Pues dale Un me gusta Compartida Suscribite Ay que acá hay un mosquito Acá Bueno La compartida Suscribite Deja de los De los canales En la descripción La descripción Acá abajo De acá no De la entidad Bueno Eso Ha sido todo Soy yo Seultime Así que Nos vemos En la próxima Chau 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 y